Estamos con Cristina Rabu del programa Pro Huerta, que promociona las huertas en la casa y me gustaría que Cristina nos explique un poco cómo funciona el programa y qué trata de lograr. Bueno, en principio el programa Pro Huerta es un programa que depende operativamente del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y específicamente Pro Huerta y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Bueno, lo que trata básicamente de hacer el programa es aportar a la seguridad alimentaria de la población, o sea, a través de la autoproducción de alimentos, de producir nuestros propios alimentos en la huerta y en ese sentido entregamos las semillas, hacemos capacitaciones y también entregamos algo de animales de granja para complementar la dieta y frutales, algunas aromáticas. Entonces a la gente llegan de esas tres formas, digamos, o dos formas, capacitando para que sepan cómo se lo pueden llevar a cabo y además proveyendo todo lo que es la semilla. Sí, algunas insomas, algún tipo de insomas. Y normalmente, bueno, si una persona es interesada, sabe un poco más, o sea, que realmente Pro Huerta les ayude, ¿cómo tienen como distintos lugares en la huerta, puede ir? Sí, tenemos, bueno, trabajamos mucho a campo, pero bueno, hay algunas agencias que tenemos en el territorio. Una es la experimental del AMBA, que es algo recientemente creado, que está en Castelar. Y después acá en la zona hay una agencia de INTA del Pato y después es como que trabajamos más en lugares puntuales que donde se siente más cómodo cada técnico para trabajar. Yo, por ejemplo, acá en Verazategui estoy en el vivero municipal de Verazategui. Doy capacitaciones ahí. ¿Son cursos? Son teórico prácticos. ¿Largo? ¿Cuánto tiempo? No, hago de diferentes formatos, o sea... ¿Más formada o...? No, no, generalmente son unas cuatro clases como mínimo. Por ahí para entregar la semilla, dar unas cuatro clases. Ahora estoy dando así, clases más cortas porque hay mucha demanda y mucha gente que se anota. Pero es que está bueno, ¿no?, que haya demanda porque la gente está interesada. Sí, 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 hay mucha demanda. Y aparte, bueno, lo que hago también acá es dar cursos con puntaje a docentes. Hay diferentes cursos, unos de huerta específicamente, otros de la huerta al medio ambiente, de la huerta a la mesa, uno que es de nutrición. Hay varios cursos así para docentes también porque es más fácil reunir a las docentes y dar clase que ir a cada escuela. Y aparte, las docentes después cumplen un rol de promotoras en la comunidad. O sea, entregan semillas a los padres que están interesados a partir de las escuelas y así. Y de esa manera como que podemos multiplicar más la propuesta. Claro, claro. Y también incluye, la verdad que no estoy segura, la parte, esto es la parte de cultivo. Pero incluye también un poco de información sobre la parte del compost, algo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, eso. Siempre los cursos es una de las bases fundamentales de la huerta orgánica, el compost. Las asociaciones, las rotaciones, la biodiversidad. O sea, todo eso está siempre incluido en cualquier capacitación que damos. Y bueno, después también Pro Huerta, que ya es un programa que tiene su antigüedad. Es como que fue acompañando a algunos huerteros que fueron pasando de la huerta familiar a poder hacer ya una huerta con excedentes o cultivar una mayor superficie o algo. Entonces los acompañamos para que comercialicen sus productos, asesorando también. Por ejemplo, acá en el mercado hay algunos que son emprendedores o huerteros que están vendiendo sus verduras ahora. Y el próximo paso, desde la casa, allá algo más amplio. Claro, ya hacer algo, sí, 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 como forma de vida. Entonces, para los lectores de las revistas y de los videos, los vamos a seguir. ¿Cómo pueden averiguar más o cómo pueden contactar a Pro Huerta? Si pueden, hay un mail, un correo electrónico que es prohuerta.ampa.inta.gov.ar O si no, bueno, a través también pueden ver nuestros materiales en la página de INTA. Hay una parte que es la biblioteca virtual. Perfecto. Entonces hay mucho material de Pro Huerta. Que pongan biblioteca virtual Pro Huerta, porque del INTA ya hay otra bibliografía diferente. Pero ahí están todas las cartillas, todo nuestro anteriores. Bueno. Te agradezco muchísimo. Bueno. La verdad que me parece un programa muy bueno, porque creo que es importante que la gente empiece a conocer un poco, saber cómo plantar. Claro. Creo que es algo que realmente, si te gusta, lo que es las plantas, todo eso. Sí, es muy gratificante. Es muy gratificante, porque después lográs un tomate. No sé, si dices, wow, logré este tomate. Claro, aparte es importantísimo que uno sabe qué es lo que tiene eso. Que es, aunque uno compre la verdura orgánica, que gaste una fortuna y eso, nunca sabe. Ni hablar de que aparte está toda la cuestión del transporte, que no sabe de dónde viene, lejísimos. Sí, claro, mucho gasto de energía. Sí, lo que viste en tu casa, que no viajó nada, salió de la planta y te... Claro, y aparte lo tenés fresquito porque vas, cocinas y vas y lo cortás y lo utilizás. Así que es súper fresco, orgánico, barato. Sí, claro que sí. Un poco trabajoso. Tiene su trabajo. Trabajoso, claro. Pero tiene mucha satisfacción. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias.